... Queridos amigos, acá estábamos conversando, estábamos en una amena tertulia. Siempre ocurre, como quien dice, para romper el hielo, ¿no? Antes de ir al aire, para que ya haya una conversación, una previa a que ya estemos en pantalla y por los micrófonos de Nacional FM, de suerte que el diálogo sea lo más fluido y como siempre decimos, que sea una conversación amena, relajante, ilustrativa, como no dudo que va a ser en este caso la del Capitán Jorge Carreño, que ya ha estado anteriormente con nosotros. Él es el Jefe Nacional en Extinción de Incendios y nos viene a hablar a propósito de algo que sobre todo se acentúa por esta época de inicio del año, lo de los incendios de masa vegetal. ¿Cómo debemos prevenir todo esto? Capitán, bienvenido. Gracias, una vez más, Jorge, gracias por el espacio. Importante, importante el tema de la prevención para mitigar y bajar la incidencia de incendios de masa vegetales que se están dando en la República de Panamá. Nosotros actualmente mantenemos una estadística de 1.982 incendios de masa vegetales. En cinco días se dieron 180 incendios de masa vegetales donde ha cambiado la particularidad y desarrollo de este tipo de incendios. Ya sé que se han convertido en incendios de interfaz. ¿Cuáles son los incendios de interfaz? Esto que se desarrolla en áreas rurales y que en su desarrollo llegan a afectar propiedades. Como en el caso de Villalucre, que estuvieron el incendio muy cerca de las casas y puso en peligro las propiedades y también la vida. Porque no necesariamente tiene que llegar la llama para afectar, sino que también el humo tiene un gran grado de afectación más a los adultos mayores y a los menores de edad. Capitán Carreño, en el caso de este incendio de masa vegetal muy próximo a Villalucre, ¿ya se confirmó las razones del mismo? Las condiciones de investigaciones de causa que se hicieron en sitio fue un pequeño vertedero de basura que incidenaron, no guardaron el mismo requisito de seguridad y se propagó al área del bazar afectando gran parte, aproximadamente unas 5 hectáreas del bazar que se fueron afectadas en el área residencial de Villalucre. También la semana pasada, en el área de Panamá Oeste, en el área específicamente de Capira, se dio un incendio de basal que se convirtió en un incendio de interfaz que llegó a afectar un taller de banistería. También propiciado por la actitud irresponsable de alguien, ¿no? Claro que sí, todas las causas son antrópicas causadas por la mano del hombre. Así que le queremos hacer el llamado a la atención a la persona que no dude, no dude en señalarlo, en ubicarlo para hacerlo responsable. El artículo 407 del Código Penal castiga a estas personas infragantes con uno a tres años de prisión o su equivalente en días multa. Ya tenemos un proceso abierto de un caso en Villalucre en la cual ya está en las autoridades competentes en la cual ya se encauzó al ciudadano. Claro, oígame, tenemos que mostrar una actitud responsable. No podemos, de pronto voy a quemar esto aquí porque me parece que lo quemo y ya no hay mayores consecuencias. Hagan las verificaciones del caso. Los amigos de los camisas rojas siempre nos están ilustrando cuál es la actitud correcta que se debe asumir cuando usted pretende quemar una basura, por decirlo menos. Ahora mismo las quemas están suspendidas, no están prohibidas, están suspendidas. De hacer necesario una quema tiene que acercarse a autoridades competentes, en este caso son el Ministerio del Ambiente que son la autoridad regente en suministrar este tipo de permiso. Ellos con mucha cortesía y muy amenamente lo van a atender y lo van a asesorar en el tema de las quemas controladas. Sí, porque miren la consecuencia de un incendio de tal magnitud. Se afecta la floresta y algunas especies de animales que de pronto estén circundando el área y eso realmente es lamentable, ¿no? Claro. Porque eso es un crimen. Es un crimen y delito ecológico. Un delito ecológico que puede ser... Que tiene fuertes sanciones. Claro, que sí puede ser penado administrativamente como penalmente también. Miren, también se cometen infracciones muy comúnmente. Las personas generalmente dicen que si quemo fuera de un área protegida no soy castigado. Sí es castigado. Toda persona que queme desechos sólidos y que este afecte bosques, playas, áreas hídricas, fuentes hídricas, cometido esta inflación puede ser sancionado con 500 dólares de multa. Fuera de área protegida. No necesariamente tiene que afectar al área protegida para ser sancionado, sino que también fuera de área protegida se castiga con 500 dólares de multa. Y esto también implica afectación a la salud de las personas porque vas a respirar un humo contaminado porque no se sabe ahí qué es lo que estás quemando, ¿no? El tipo de sustancia que puede ser peligrosa a la salud. Claro, generalmente la gente hace depósitos de llantas viejas, plásticos, y claro, cuando incineran esto crea un humo contaminante. Cuando estuvimos trabajando en el área y en el área, tuvimos que desalojar varias casas con personas adultas mayores y muchos con grado de discapacidad que fueron afectados por el humo. Así que se le dice a las personas evitar utilizar la quema porque ya tenemos la presencia más continua de los incendios de interfaz. ¿Qué tiempo les tomó extinguir este incendio del área de Villalucre? En el área de Villalucre nos tomó cerca de unas cuatro horas, cuatro horas continuas de trabajo. Cabe mencionar que en ese mismo momento se dio un incendio estructural muy cerca del área y esto tuvo que cambiar las operaciones porque teníamos que distribuir vehículos. ayer en el área de las trancas atendimos otro incendio donde tuvimos que poner dos vehículos de extinción, vehículos tanqueros y más de 26 unidades para poder controlar ese incendio que estaba afectando no solo a la flora y fauna sino también producto del humo a las residencias más cercanas. Miren ustedes, son imprevistos que se dan pero si es por irresponsabilidad humana la verdad es que nada justifica una situación de tal magnitud porque miren la afectación, ¿no? equipos que deben estar para prevenir otro tipo de circunstancias entonces se utilizan en áreas como la que estaba comprometida en cuanto a los alrededores de Villalucre y la enseñanza que nos queda caramba, siempre hacer la pausa si no estás seguro de algo que vas a hacer en cuanto a llevar a cabo una quema verifica como dice el capitán Carreño con la autoridad respectiva, ¿no? Claro que sí nuevamente tocando el tema de prevención mantener las áreas limpias de las residencias sumamente limpias si va a ser un tipo de corte de sus arbustos, de sus gramas depositarlas en bolsa y en su cesto de basura ya que si las dejamos ahí estamos dejando una continuidad de material combustible que se llega a afectarse como en el caso de Capira que la llama llegó a un área de pequeño vertedero detrás del patio pudo haberse convertido en un incendio estructural. Para finalizar, Capitán Carreño ¿algo más que quiera compartir con los televidentes y radioescuchas? Llamar responsablemente a la línea 103 ser bastante específico y reportar tempranamente la emergencia. Claro, siempre el reporte de manera oportuna y a tiempo puede minimizar las consecuencias de un incendio en este caso de Más Aventa. Así es, Jorge. Muchas gracias, distinguido Tocayo. Tocayo. Jorge Carreño, Capitán del Corpo Bomberos de Panamá por ilustrarnos sobre este importante tema. Son las 8.40 minutos. Breve pausa y luego hay más que informarles. El compendio deportivo más activo de la radio y luego hay más que informarles.